El bolsillo de los colombianos no aguanta un alza más en gasolina y ACPM. Este año las predicciones pueden llegar a ubicar el combustible en unos 9.500 casi 10.000 pesos. Colombia a pesar de ser país productor cobra una de las gasolinas más caras del continente. ¿Cómo es posible que pagamos precios internacionales? Es que definitivamente no es un artículo de lujo la gasolina. Para el senador Guillermo García el gas licuado de petróleo utilizado por millones de hogares pobres debe ser tenido en cuenta para que también baje de precio. El GLP, el gas de los pobres tiene fórmula internacional de compra y el gas natural un precio subsidiado. No puede ser posible que el gas de los pudientes valga menos que el gas de los pobres. Los colombianos que quieran firmar para que el precio de la gasolina y el ACPM bajen lo podrán hacer en estaciones de gasolina, servitecas, centros comerciales, en los parques, en las calles, en universidades y en algunos consejos municipales. Gracias por ver el video.